¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sofía y estoy súper feliz de poderles grabar un nuevo video y de estar aquí ¡Una semana más con ustedes! El día de hoy les traigo este video donde voy a estar respondiendo a las preguntas que ustedes me dejaron en mi Instagram que de hecho fueron bastantes, pero elegí las más repetidas e interesantes Así que nada, espero que este video les guste, les entretenga mil y ahora sí, ¡corre video! A ver, vamos a empezar con la primera pregunta, la hace Juliette Andrea y ella dice ¿Te molesta que te comparen con Sofía Castro? A ver, al principio sí me chocaba que todo el tiempo me lo estuvieran diciendo, pero ahora pues me vale Así que digan lo que quieran que a mí ya no me afecte ¡Permis! Esta pregunta la hace KarenJ1929 y dice Si no hubieras sido youtuber, ¿qué estarías haciendo en este momento? Me imagino que hubiera seguido estudiando, aunque esperen Cuando yo estudiaba también hacía videos y la verdad es que esto nunca fue como una excusa para no dedicarme a otras cosas Hay gente que se dedica solo a YouTube, pero pues no es mi caso, bebes Esta pregunta la hace Aleja1807 y dice ¿Cuántos años tienes y qué te inspiró a ser esta familia de bebés? Tengo 18 años, ya soy legal y ustedes son mi mayor motivación para todo ¡Les amo un buen día! Esta pregunta la hace CarolinaT22 y dice ¿Qué es lo que más te molesta de tu novio? Saludos desde Ecuador Lo que más me molesta, me choca, me todo es que no tengo novio, bebes Esta pregunta la hace Eudelis y dice ¿Qué es lo que más te gusta de ser youtuber? Saludos desde Venezuela, te amo Yo te amo mucho más hermosa Lo que más me gusta de ser youtuber sin duda alguna es conocer a personas del mundo entero, literal Sentir ese amor, ese apoyo incondicional de ustedes En serio que es increíble, me encantan todos los mensajes de amor que me dejan Ustedes son los mejores del mundo y créanme que eso me llena el alma más que cualquier otra cosa en la vida Esta pregunta la hace Namsu y dice ¿A qué países te gustaría viajar? ¿A María con mi vida poder ir a México, Brasil, Panamá, Japón, Italia, Francia, Chile? No, yo viajaría por todo el mundo, literal Algún día, bebes Esta pregunta la hace Isabela Bendaño y ella dice ¿Cómo se siente estar al lado de alguno de nosotros? Salúdame, mi nombre es Isabela Bendaño García Un besito, Isa Es lo máximo Ya viví la experiencia, estuve con una bebé de acá y bagué Y les juro que fue lo mejor del mundo Fuimos al centro comercial, nos tomamos mil fotos, cantamos todos los rows Hicimos videos para mi Instagram, comimos No, en verdad la pasamos súper genial Y de verdad que se siente hermoso estar al lado de ustedes Esta pregunta la hace Ibarra2303 y dice ¿Cuál fue tu último novio y la razón por la que lo dejaste? Ok No les voy a decir el nombre porque no tiene sentido Ya que ustedes pues no lo conocen Pero bueno, el caso Básicamente terminamos porque la familia de él no me aceptó O sea, yo no les caía bien y decían que yo era muy experimentada para él Y pues nada que hacer bebé, yo no me iba a meter en un lugar en el que yo sentía que no cabía Yo no soy así Ni mucho menos le voy a poner a elegir a él si su familia o yo Porque sé perfecto que la familia está primero La verdad es que fue la primera vez que me pasó algo así Las familias de mis anteriores novios son un amor conmigo Y me adoran todavía y sin ser novios Pero pues bueno, para todo hay una primera vez Y pues siempre he dicho que uno a todo el mundo no le puede caer bien Esta pregunta la hace Yuritama Vargas y dice ¿Qué te inspiró para hacer videos en YouTube? Te amo mil Yo te amo mucho más bebé Una persona y esa personita es Yuya Me parecía increíble todo lo que hacía Y en serio yo decía que cuando fuera YouTuber quería ser como ella Esta pregunta la hace Isaacba45 y dice ¿Qué piensas sobre la comunidad LGBT? Saludame Sofi, besos Solo puedo decir que los amo y los respeto La mayoría de mis amigos son gays y los amo con todo mi corazón Y si algo tengo que decir de ellos es que son los mejores amigos del mundo Esta pregunta la hace Karin Saldarriaga19 y dice Bebe, te amo ¿Harías una convivencia en Medellín? Eres la mejor, tú eres la mejor Y claro que va a ser una convivencia pero no solo en Medellín También va a ser acá ni bagué y en Bogotá Así que deben estar súper pendientes de la fecha porque va a ser muy pronto Y comenten acá abajito en qué otra ciudad les gustaría que hiciera convivencia Esta pregunta Ay Dios mío Esto está muy difícil Dice Si te ponen a jugar, matar, coger o cazar Y te ponen a estos tres YouTubers Juan de Dios Pantoja Paisa Vlogs Y Sebastián Villalobos A quien matas, coges y con quien te cazas Hermosa Te amo Yo te amo mucho más mi vida Ay Dios mío Paisa es un papacito Pero lo mato porque casi no veo videos de él Me cojo a Juan de Dios Pantoja Porque chiquitito Está súper lindo Y me caso con Sebastián Villalobos Porque es un amor de persona Además haríamos divina pareja Esta pregunta la hace Fabiana Fuentes Y dice ¿No has pensado dejar YouTube? ¿Cuántos años tienes? Besitos desde Ecuador Besitos desde Colombia Nunca, jamás En mi vida Pa' que les duela haters Esta pregunta la hace Mayerly González Y dice ¿Cuál es tu mayor inspiración? Te amo Sofi Saluditos desde Medellín Te amo más hermosa Mi mayor inspiración son ustedes Y sus mensajes de amor En serio siento que ese es como mi motorcito Para seguir adelante Y mejorar cada día Esta pregunta la hace Estefanía Rodríguez Y dice Si te dieran un pasaje Para ir a cualquier parte del mundo A vivir ¿A dónde irías? Y obviamente iría a París Sin duda alguna Esta pregunta la hace Andrés04leo Y él dice Si tuvieras que elegir Entre un hombre inteligente Y feo Y un hombre lindo Pero que no sea inteligente ¿Con cuál te quedarías? Saludos desde Venezuela Obviamente elegiría Un hombre feíto Pero inteligente La verdad es que Soy cero de fijarme en la belleza Cuando quiero estar con alguien Pero sí me interesa Que sea muy filo Muy avispado Que todo el tiempo Este así como que Super activo Y aparte Que me haga reír Muchísimo Esta pregunta la hace Jon Tovar Y él dice ¿Harías un rose si pudieras? Saludos Obviamente que lo haría Y la verdad es que estoy loca Por hacerlo Pero la verdad es que No tengo quien me ayude Y pues eso de componer canciones Pues no es lo mío Así que apenas tenga alguien Que me ayude Prometo contables Esta pregunta la hace Jayner Hasquino Y dice ¿Serías capaz de perdonar Una infidelidad Si supieras que esa persona Realmente te ama? Creo que si esa persona En realidad De me amara Jamás me hubiese sido infiel ¿No creen? Así que no lo perdonaría Y sé que en este momento Ustedes me van a decir Como Sofía Entonces ¿Por qué Perdonaste a tu ex? Pues sencillamente Jamás supe si fue verdad O fue mentira Y si no saben De qué les hablo Pues les voy a dejar El link del video En la cajita de información Y un post para que se enteren Esta pregunta la hace Michelle Y ella dice ¿Algún defecto físico Que no te guste de ti? Claro que sí Y es mi nariz La verdad es que jamás Me ha gustado Y desde pequeñita Siempre he querido Mandarme a operar Y creo que sería Lo único que me operaría Esta pregunta la hace Sophie Y ella dice ¿Qué opinas sobre la respuesta De Kika Nieto? Homofóbica Te amo Yo te amo mucho más Para mí No se expresó De la mejor manera Yo hubiese pensado Mejor la respuesta O si literal No me hago a la idea De hombre con hombre Y mujer con mujer Pues no respondo nada No la embarro Y ya está ¿Por qué tanto lío? Esta pregunta La hace Mora Carol Y dice ¿Qué consejos nos darías A las personas Que estamos comenzando En YouTube? Salúdame Mi único consejo Es que hagas las cosas Con y por amor Si vas a empezar Un canal Pensando en que Te vas a volver rico Y famoso De la noche a la mañana Déjame decirte amigo Que estás cómoda vivienda En el lugar Equivocada Haz las cosas Porque te gustan Te apasionan Sé muy muy constante Y te prometo Que te irá súper bien Esta pregunta La hace Pedmaris De Corona 16 Si lo dije bien Bueno No importa Y dice ¿Qué youtuber te gusta O con qué youtuber Te gustaría Tener una relación Amorosa? Soy de Venezuela Te veo desde aquí De Colombia Mándame saludos Bebes Tengo que admitir Que a mí Dylan Fuentes Me encanta O sea Es un hombre divino En todo el sentido De la palabra Me parece hermoso Aparte Se habla Y todo costeño Que no puede Con el océano Bebes Dylan es precioso Pero está comprometido Y pues nada Que hacer bebés Hay que respetar Aparte pues Dylan ¿Qué se va a fijar En mí? Así toda chiquita Sin gracia Flaquita Nah Esta pregunta La hace Raúl Díaz Y él dice Si le pudieras Dar un solo consejo A la Sofía De antes ¿Cuál sería? Saludos Y un beso Mi consejo Para la Sofía De antes Sería que siga Así de juiciosa Que siga Así de dedicada Y que no se deje Afectar por los malos Comentarios Porque va por el mejor Camino No voy a leer El usuario De este bebé Porque está Muy extraño No sé ni cómo se dice Pero bueno Él dice ¿Alguna vez te han hecho llorar Los malos comentarios De las personas? Besitos desde Michoacán Te mando buenas vibras Hermosa Gracias bebé Y la verdad es que No he llegado hasta ese punto Bebé Y ojalá pues Nunca llegue Pero les confieso Que a veces Si me pone muy triste Cuando la gente Es tan grosera Pero me pone Más 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 triste Cuando todo ese hate Cuando todo ese odio Viene de mujeres O sea ¿Por qué? Porque si se lo están diciendo A otra mujer No deberían de ser así Pero bueno Igual es algo a lo que Me tengo que acostumbrar Y más en este mundo Pues en el que estoy metida Esta pregunta La hace Alison C.T. Y dice ¿Utilizas YouTube Como una herramienta Para poder vivir de ello? ¿O para hacerte conocida Por algún motivo? A ver Voy a decir algo Si hiciera video Solo por querer vivir De esto Créanme Que hace rato Me hubiese muerto De hambre Literal Y si solo Quisiera fama Créanme Que hace rato Hubiera dejado YouTube Porque llevo Dos años Y digamos Que no estoy Al nivel De grandes YouTubers Quiero que sepan Que yo hago esto Porque me gusta Porque me apasiona Por querer dejar Al menos Una sonrisa En una persona Que para mí Eso es lo más Importante Así que No malinterpreten Las cosas Bebes Porque no es así Y bueno Bebes Hasta aquí El video De hoy Espero que les haya gustado Un montón Y los haya entretenido Muchísimo Si fue así No olvides Regalarme un like Y suscribirte A mi canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Recuerda que tengo Redes sociales Donde me puedes seguir Como Facebook E Instagram Pero la que más uso Es Instagram Y suscribirte 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 Y suscribirte